Una actividad muy constructiva en Torino Acá observamos a los chicos ¿Qué miramos chicos? El avión Estamos tratando de divisor un avión No, de acá yo lo sigo viendo Eso te están indicando de dónde va En la cámara, evidentemente, ni la vamos a ver Entonces vamos a observar la cara de los observadores Que no ocupa nada Y es proporcional Porque acá es testa de cabeza Entonces Vino donde se hace renombre Acá cuando decís Peroni es birra Es cerveza Si, no, no es tan rica Ya está, ya se parió Ya está en la pista Bueno, a ver, hacernos una conclusión del descenso del avión Contá ¿Qué pasó? Se perdió en la nube de smog Se perdió en la nebulosa de smog Sí La nube tenue El norte de Sales del Reino Es más Milano Bueno, gracias por ver el video